Ganaderos preocupados por esta alarma de fiebre actosa continuarán en la zona de contención. Para la nueva Asociación de Ganaderos del municipio de Arauca, lo más importante es que no existe un brote de fiebre actosa. Fueron unos animales que ingresaron desde Venezuela. Bueno, la primera claridad que hay que hacer es que no existe un brote de fiebre actosa en el departamento como tal, sino un ganado que ingresó, que fue detenido por un grupo interdisciplinario que hay del gobierno nacional, que se está atacando el flagelo, pero que necesitamos que existan. Normas o legislaciones más fuertes, porque esto es un cáncer en el departamento, el contrabando. Entonces, nosotros esperamos de que se actúe de una forma más contundente. Los ganaderos de Arauca están esperando es que levanten la zona de contención que el ICA determinó. Nosotros estamos en una zona de contención, entonces nosotros estamos precisamente tratando de que esa zona de contención se nos levante. Entonces, cuando estamos en ese proceso ocurre esta situación que se presentó, esperamos que la OIE entienda de la forma diligente, como actuó el gobierno nacional en este caso, y pues podamos levantar esa zona como tal. Los ganaderos del departamento de Arauca esperan el pronunciamiento de la OIE. Claro que sí, porque es el organismo internacional que nos rige. Pero lo que sí queremos es que el gobierno nacional tiene, por lo tanto, que tener una posición más fuerte ante el gobierno venezolano, que es de ese país donde nos están entrando todos los males que nos aquejan. Entonces, así como tenemos la inseguridad, el avijeo, el contrabando, el secuestro, tenemos un ganadero secuestrado como Leonardo Atalla. El presidente de la nueva asociación de ganaderos dijo que le caiga todo el peso de la ley a ese ganadero que se prestó para transportar estos animales. Pues si un ganadero se prestó, tiene que caerle todo el peso de la ley. Sí, pero lo que quiero decir es que la mayoría de ganaderos no compartimos esta situación del contrabando. Entonces, lo que tienen es que actuar. La ley es clara para los ganaderos que se le compuebe ingresando animales de contrabando. Pues al actuar, usted sabe que existe la extinción de dominio como tal a los predios. ¿Qué más contundencia? La fiscalía puede actuar sobre esa persona porque tiene una sanción penal. Entonces, yo pienso que aquí hay que actuar con toda la contundencia del caso porque es el estatus del país el que está en juego. Para Javier Barbosa, presidente del Comité de Ganaderos, esta nueva situación es más grave para los ganaderos del departamento de Arauca. Esto es una noticia gravísima para la ganadería del departamento y del municipio de Arauca. Estamos a puertas de un ciclo de vacunación el cual se iba a atrasar porque se iba a hacer un muestreo primero para ver si nos podían liberar para poder sacar animales hacia el interior del país. Y nos llega de sorpresa que han incautado un viaje de ganado el cual salió positivo a actosa y es de origen venezolano. Yo creo que esto definitivamente nos va a retrasar no sé cuántos meses más en nuestro muestreo que se iba a hacer. O que estaba previsto para haberlo hecho en los tres primeros meses del año, pero se había atrasado un poco y era para tratar de mirar cómo estaban los títulos de los animales. Y no se pudo. Entonces, nos toca esperar a la vacunación y esperar a ver qué va a suceder. La Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, sancionará al país, pero Arauca seguirá en las zonas de contención. Pues la OIE lo que va a hacer es, tengo entendido, es que como se denunció y se hizo todo el protocolo, pues sancionará al país, solo cerrará por unos días y luego volverá a abrir y nosotros seguiremos en zona de contención. Lo que yo temo de todo esto es que de pronto quede solamente, quedemos como una zona de protección de pronto Arauca, porque si en los otros departamentos no se han presentado focos, van a pedir una liberación y no vamos a tener donde sacar nuestros animales. Definitivamente si vamos a quedar cerrados, pues de momento podemos sacar hacia Cundinamarca y sobre todo que podemos sacar hacia los mataderos en Bogotá. Entonces vamos a quedar cerrados y la zona de Boyacá también, pues me imagino que no ha tenido problemas, está dentro de una zona de contención porque quedó en la mitad de un triángulo donde se presentaron los focos de actosa y yo creería que ellos también están pidiendo poder sacar animales hacia el interior. Solo hay que esperar la decisión que tome la OIE con el país y el departamento de Arauca.